Bueno chicos el día de hoy acaba de salir un código que bueno salió el código por este mes que es de junio Y la verdad siendo sincero la verdad se los recomiendo nos dan 300 mil de dinero Y nos dan 10 cajas que están bien super ricolinas sobre todo en DAJO para los nuevos Y bueno voy a enseñarles como se consigue Para conseguir este código que tenemos que hacer dale a esta caja que bueno que estaría aquí poniendo un zoom Y bueno aquí escribimos 2022 june en mayúcula Y ya estaría chicos yo también se lo voy a dejar este código en la descripción para que lo puedan copiar y pegar Y bueno reclamamos y ya estaría como pueden ver nos darían 10 cajas para skin Esto no está nada mal para los nuevos como pueden ver a mí me acaban de dar una pistola de oro o algo así No sé cómo será pero bueno más que esto que se abra Y como pueden ver me dieron aquí 300 mil de dinero casi 400 mil Pero bueno ahí está como pueden ver vamos a reclamar aquí todo lo que nos sale Vamos a cerrar y aquí nos estarían dando muchas skins de armas como pueden ver la verdad siendo sincero Es una buena recompensa esto para los nuevos gente Así que chicos aprovechen a reclamar este código que posiblemente dure poco O no sé quién tal vez dure esta semana o tres días o algo así Así que yo cuando este código se acabe yo le estaré poniendo que ya se acabó Así que chicos vamos a reclamar uno por uno Y como pueden ver aquí estarían dando la última caja Y la verdad siendo sincero nos dieron buenas skins Si les toca una skin épica sería épico Pero bueno voy a tratar de abrir todas las cajas Y como pueden ver aquí nos darían un montón de cajas ¡Hala! Me acaban de dar esto una épica ¡Hola! ¡Una épica! Bueno como pueden ver nos dan un montón de cajas Y bueno chicos yo esto sería el código yo me estaría despidiendo Así que chicos cuídense disfruten del código yo me despido Y así que chicos nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!